Este es uno de los estudiantes online de UDE. Y esta. Y este. Estudian a distancia gracias al Campus Virtual, una formación a la vanguardia tecnológica en educación online. Contamos con una plataforma educativa reconocida a nivel mundial, con más de 65 millones de estudiantes activos. Es fiable, sencilla e intuitiva. Todo el potencial tecnológico que supone el entorno de Google Apps para tu documentación. En el Campus Virtual tendrás una guía permanente de actividades y de fechas clave. Un e-book que podrás leer y descargar allí donde estés. Masterclass de expertos en el área y sesiones virtuales con tu profesor. Casos para desarrollar tus habilidades que podrás compartir con tus compañeros a través de foros de discusión y hacer networking. Elige UDE. Elige llegar más lejos.